En esta misma protesta, este señor, que está en contra de la 4T, ya lo verán, porque hay muchas mentadas que saca, dice que una sobrina de Claudio X González está cobrando en Pemex. Tenemos los documentos, de hecho, pero vamos primero, mi Ceci, a ver el video justo de Héctor Sosa, que busca exhibir a AMLO diciendo que sobrina de Claudio X González cobra en Pemex. Súbale, súbale el volumen, súbale, porque es cortito, pero sustancioso. Es sobrina de Claudio X González que te ha dado muchos problemas. Como Edgar Cano son los que han cancelado plazas, ¿por qué no se cancelan las de tus hijos de su puta madre? Ok, escuchamos todos, todos perfectamente escuchamos. ¿De quién está hablando? Bueno, esto no es tan desconocido, porque Lino Centella lo había mencionado en el 4 de marzo de este año. Resulta que María Elena Badiuk González, que justo tenemos los documentos de cuánto gana, pues es sobrina de Claudio X González. Ella refiere haber nacido y tener varias propiedades en San Diego, California, en Estados Unidos. Lo cierto, según la información que comparte Lino Centella, es que nació en diciembre del 79, a la edad de 23 años, en junio del 2003, siendo presidente Vicente Fox y director de Pemex Raúl Muñoz Leos. Esta mujer ingresa a laborar en la Gerencia de Desarrollo Social como superintendente nivel 39, sin título profesional alguno. No duró ni tres meses en el carpo y fue ascendida al nivel 41 como subgerente de capacitación de la extinta Subdirección de Recursos Humanos, ahora Capital Humano. Como responsable de la capacitación de la empresa pública más importante de México, con una licenciatura trunca. En marzo del 2008 renuncia a Pemex. En 2013, con Enrique Peña Nieto y Emilio Lozoya en Pemex, reingresa a Pemex, pero con nivel 44 como gerente de desarrollo humano. El 21 de marzo del 2018 se da el lujo de recibir a una comitiva de alumnos extranjeros, curiosamente de Estados Unidos, donde ella dice haber nacido, en la torre de Pemex, para explicarles las bondades de la hermosa y bella e inútil reforma energética de Peña Nieto. Así siguió y se coló en la 4T, donde Andrés Manuel López Obrador y ya con Octavio Romero Oropesa de Pemex, la premian en la Coordinación de Desarrollo Humano y Organización del nivel 45, ganando 156 mil pesos mensuales después de impuestos. O sea, incluso más que el presidente López Obrador. Esto, mis amigos, nosotros logramos comprobarle que, pues, Claudio X González es también primo hermano de esta familiar, porque es hija de John Badiuk y María Elena Gorsales. Esta es hermana de Claudio X González Laporte. Entonces, familia, familia al final del día. Y ahí teníamos, en las imágenes que le mandaba al equipo, una donde está, pues, este screenshot que sacamos de, efectivamente, de María Elena Badiuk González, que está trabajando en la Corporativo de Pemex, como titular de la Coordinación. No gana 156, como dice Lino Centella, sino que su sueldo bruto mensual es de 151 mil pesos, 151 mil 223 pesos, y el sueldo neto estimado es de 105 mil 99 pesos con 98 centavos. En su declaración patrimonial, que también pusimos, que está justo en la Secretaría de la Función Pública, y como pueden ver, es de mayo de este año, pues, efectivamente, ella tuvo una licenciatura. Según esta situación, su licenciatura está completamente concluida. Sí hay un título, y la concluyó en el 2003, y después tiene una maestría en Economía, que también concluyó en el 2008. Es directora general, está en la Subdirección de Capital Humano, Dirección Corporativa de Administración y Servicios. Está justo con el nivel 41 en el cargo de Asuntos Internacionales, y su domicilio estaría en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Esto es lo que comprobamos de esta señora, que sería presuntamente sobrina de Claudio X. González Laporte, que, pues, está trabajando en Pemex. Ahí la mantuvieron, la mantuvieron en Pemex. Válgame la redundancia. Pero aquí no acaba la cosa, y vamos a ir cerrando esto.